Baila suavito Entre gente bailando Sobre lo adema mejor De los ritmos que hay ahora Va a gozar Baila suavito Aprende el sol Es abrocito Va a gozar Baila suavito Aprende el sol Es abrocito Uno dijo ya, ya, ya Otros gritaron El mambo Otro baile lo ganjó Pero el sol Iba imperando